En las dulces mañanitas de mi pueblo Se despiertan los recuerdos del ayer Van pasando lentamente como sombras Mis maestros, mis amigos, mi niñez Callecitas que se pierden en el tiempo Viejecitas que ya no veremos más Remembranzas que me estrupan de nostalgia Solo pensando lo feliz que he sido allí Placetas, mi villa de los laureles Con el frío de tus noches abrigaba el corazón Casallas, el parque de mis ensueños La carretera de cumbre era un caminito al cielo En las dulces mañanitas de mi pueblo Se despiertan los recuerdos del ayer Por el mundo voy buscando un paraíso Y no encuentro nada, nada como tú Placetas, mi villa de los laureles Con el frío de los laureles Con el frío de tus noches abrigaba el corazón Casallas, el parque de mis ensueños La carretera de cumbre era un caminito al cielo En las dulces mañanitas de mi pueblo Se despiertan los recuerdos del ayer Por el mundo voy buscando un paraíso Y no encuentro nada, nada como tú Placetas, mi villa de los laureles Con el frío de tus noches abrigaba el corazón Casallas, el parque de mis ensueños La carretera de cumbre era un caminito al cielo En las dulces mañanitas de mi pueblo Se despiertan los recuerdos del ayer Por el mundo voy buscando un paraíso Y no encuentro nada, nada como tú Por el mundo voy buscando un paraíso Y no encuentro nada, nada como tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!